Cambiamos rotundamente de tema, la empresa Ledesma trabaja con la Universidad Nacional de Jujuy en convenio dictando una diplomatura de habilidades digitales para el empleo. Fernanda Ayufra, quien es referente de la empresa, habló acerca de los contenidos que abordan en esta diplomatura como ser programación y también diseño 3D. En esta diplomatura ya va a ser el segundo año que se dicta. La diplomatura abarca actividades relacionadas y contenidos relacionados con programación, diseño 3D, con Arduino, habilidades blandas para el trabajo en equipo, digamos una serie de contenidos que lo que buscan es que el alumno adquiera un perfil técnico digital y que aporte en las organizaciones que actualmente están en un cambio o una transformación digital. ¿Cuánto que vienen dictando esta diplomatura? Este año es el segundo año. En el 2021 firmamos el convenio de cooperación académica con la Facultad de Ingeniería y este año estamos dictando la segunda cohorte con 50 alumnos que son becados por Ledesma. Ledesma tiene muchas líneas de acción relacionadas con mejorar la empleabilidad, mejorar la calidad educativa, principalmente en las comunidades que están cercanas al complejo agroindustrial. Entonces la diplomatura está en este momento dictándose en forma virtual a alumnos que son de la región, del Libertador General San Martín, de San Francisco, de Carilegua, del Talar, del Piquete, Caimancito.